14 horas 6 minutos aquí estamos bienvenidos muy buenas tardes aquí estamos en entre líneas arrancando otra semana especialmente corta y con espíritu patriótico claro semana del 25 de mayo particular para los argentinos y también para los jujeños bendición de nuestra bandera de la libertad civil así que a prepararse para el 25 de mayo y comenzar a embandearar las casas y no olvidarse obviamente de la escarapela aquí estamos para compartir otra jornada hoy vamos a hablar de cómo trabaja el estado provincial con los seguros para los empleados de la administración pública pero también que otras opciones que otras opciones hay que otras opciones existen ya en instantes nada más les cuento el perfil de quien nos acompaña el día de hoy no sin antes saludar a la familia cazón a claudia cazón le mandamos un beso inmenso siempre pendiente de los contenidos de entre líneas a la familia pérez díaz de la ciudad de salta que nos sigue a través de todo el material que se vuelca en somos jujuy.com.ar allí con nuestra ventana de entre líneas y a la familia pérez casas de la provincia de tucumán ellos si nos siguen por aire por la señal de nuestras plataformas directv flow digital canal 4 go y claro te ve a toda la gente que nos acompaña gracias por estar con nosotros y ahora sí el perfil de nuestro invitado de hoy nos acompaña juan pablo carnielis de la compañía de seguros de jujuy él nació en la provincia de su man cursó la primaria y la secundaria en el colegio tulio fernández estudió abogacía en la universidad santo tomás de aquino donde también realizó la especialización en derecho de seguros además cursó posgrados y diplomaturas relacionada con esta temática es docente titular de la cátedra de derecho de seguro en la universidad católica de santiago del estero y además brinda charlas y asesoramiento sobre todos los temas relacionados a la producción y comercialización de seguros desde el año 2017 gerente de la compañía de seguros de jujuy quédense en la pantalla de canal 7 de jujuy nos vamos al corte cuando regresemos juan pablo habla de la compañía de seguros de jujuy las dos de la tarde con 11 minutos bienvenidos juan pablo carnielis cómo estás cómo estás muy amable nuevamente encontrándonos en 2020 fue la última charla que tuvimos en entre líneas efectivamente donde pusimos en conocimiento un poco la evolución de lo que era la compañía bien y desde ese momento hasta hoy cuánto ha cambiado cuánto ha crecido cómo han crecido mira gracias a dios vamos creciendo teniendo un crecimiento sostenido sustentable vamos con nuevos ramos habilitando hemos logrado habilitar ante la superintendencia de segura nación los riesgos para el seguro patrimonial con lo cual es un una nueva beta una nueva ventana que se nos abre detrás de eso obviamente vamos habilitando ramos nuevos como tenemos incendios vamos teniendo nuevas coberturas y sobre todo creo que es fundamental vamos teniendo la confianza de todos los jujeños porque lo que siempre yo te decía esta es una compañía jujeña de gestión jujeña y para los jujeños cuántos aportantes hay en la compañía tenemos aproximadamente todos los empleos públicos de la provincia más allá y la política y el norte que estamos estableciendo ahora es abrirnos al ámbito empresarial y el ámbito privado por tras de eso estamos en tratativas permanentes con los diferentes colegios profesionales y con algunas pymes locales que van a ser este un buen este no no vamos a complementar bien entre las pymes y las compañías de seguro ya que como siempre te dije somos una compañía que estamos a la altura de cualquier otra compañía del país y si te puedo asegurar de que podemos darle mejores y mayores cobertura que las empresas privadas hacia eso apuntamos ahora tenemos un mercado donde hay empresas privadas y un mercado donde está la oferta del estado genera rispideces eso en el medio no no y te cuento por qué porque lo que tenemos acá en jujui la única compañía que tenemos somos nosotros y una en la en la en perico que el atitud sur el resto no son compañías de seguro son estas sucursales de compañía son agencias son brokers de seguro y o productores de seguro pero compañía de seguro somos nosotros obviamente que tenemos el respaldo de del estado y en el cual eso nos da una gran tranquilidad para poder darle un mejor servicio podemos competirle hoy por hoy te puedo asegurar que estamos a la altura de cualquiera y hacia eso apuntamos salir a competir obviamente con el respaldo de nuestra pequeña pero gran experiencia que vamos adquiriendo en este en este proceso desde el año 2020 que me preguntaba a la fecha este venimos obteniendo mucho conocimiento mucho know-how y también tomando participación en el mercado nacional co asegurándonos con otras compañías de nivel nacional e internacional venimos trabajando conjuntamente con ellas también bien y cuánta cuántos aportantes tiene en números la compañía nosotros le llamamos más que aportantes son asegurados bien nosotros tenemos asegurado en diferentes pólizas pero andamos en alrededor de los 250 280 mil asegurados entre todo el universo de las pólizas que tenemos de las diferentes coberturas de las ramas que aparece solamente empleados públicos empleados públicos tenemos también seguros optativos como son los seguros múltiplos de sueldo capital fijo amparo los seguros patrimoniales también son seguros optativos en el cual de a poco vamos digamos sacándole un poco de de mercado a las a estas que hablamos a los asegurados a los productores de seguro a las agencias que están instaladas acá pero con el respaldo ya te digo de este pequeño know-how que vamos adquiriendo y respaldo también a nivel nacional con otras compañías de seguro que estamos trabajando a la par bien leía recién en tu perfil la especialización que tenés siempre has trabajado sobre seguros y hago un apartado acá de lo que es la compañía de seguros de jujui hay muchas estafas en la provincia o en la zona con productores de seguros mira el tema de los productores de seguro hoy por hoy está muy reglamentados ya es una profesionalización el tema del productor de seguro el productor de seguro la función que tiene básicamente es acompañar no tan sólo venderte en algún momento en sus comienzos era la venta del seguro simplemente ahora ya se profesionalizó el tema de productor asesor de seguro en el cual te hace un acompañamiento no tan sólo te ofrece te analiza cuál es el riesgo a cubrir sino que te hace un acompañamiento eso también llevó a mermar y a minimizar el tema del fraude más allá de que obviamente siempre está la beta no podés minimizar a cero los riesgos más allá de que nuestro nuestra fortaleza como compañía seguro trabajar sobre riesgo pero es casi imposible minimizarlo al cero este pero si yo te puedo decir de que nosotros dentro de la compañía tenemos una política y un mapa de riesgo bastante exhaustivo en cuanto a los fraudes porque estamos reglamentados por la super pero más allá gracias a dios tenemos una matriz de riesgo en la cual venimos cumplimentando la muy muy fuertemente para esto justamente evitar los fraudes y eso nos lleva también habernos consolidado en el cual al día de hoy no tenemos la compañía de seguros de jujuy no tiene ningún juicio y tampoco tenemos ningún pedido de mediación eso te puedo decir que prácticamente es es nuestra carta de presentación es muy bueno eso habla eso habla de una buena gestión y habla de unos buenos productos y asesoramiento que damos y satisfacción totalmente facción por parte del asegurado preguntaba esto porque en épocas de crisis y en épocas a ver hemos estamos terminando atravesando la parte ojalá sea la parte final de una pandemia más el marco de situación económica siempre es un caldo apropiado para quienes intentan apropiarse de lo que no les pertenece y en ese marco suelen aparecer muchos estafadores sobre sobre diferentes temáticas no sí 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 a ver como te digo establecimos una matriz de riesgo muy exhaustiva que la estamos trabajando con el tema sobre todo esto de lavado de activos financiamiento de terrorismo y el tema antifraude la matriz que hicimos tenemos debatidos cuáles son los riesgos que estamos permanentemente haciendo un seguimiento y un análisis porque esta matriz de riesgo hay que canalizarla cada seis meses hay que estar siempre actualizándola para evitar esto justamente los riesgos y sobre los riesgos lo fraude es muy fácil o en su momento era más fácil estafar a las compañías de seguro pero al haberse profesionalizado al tener mayor control tanto interno en auditorías internas que poseemos como las auditorías externas que estamos sometidos a la superintendencia de a poquito los vamos minimizando o vamos atomizando ese riesgo insisto llegar al riesgo cero es prácticamente imposible pero si hay que tratar de minimizar la mínima expresión bien jón pablo pandemia cómo fue el trabajo en la pandemia el desempeño cómo cómo fue la respuesta cuál fue la demanda mira realmente no nos pegó no impactó pero estoy sumamente este conforme y estoy muy con mucha satisfacción por el equipo que tenemos en el cual pudimos estar a la altura de la pandemia pudimos estar a la altura de poder satisfacer todas las necesidades de los asegurados una de las políticas que siempre le digo al equipo de trabajo que tenemos es tratar la gente cuando viene a la compañía generalmente viene ya porque viene a ser una denuncia de siniestro y generalmente o el 99 por ciento son denuncias por fallecimiento de un familiar de un de alguien cercano un pariente entonces nosotros tenemos que darle solución inmediatamente porque si nosotros como compañía encima le ponemos más traba ese jujeño ese asegurado nuestro lamentablemente va a salir peor de lo que ingresó emocionalmente partido cuando tiene la pérdida de un ser querido a nosotros no nos incrementó mucho la sinestralidad periodo 2020 2021 plena pandemia a nosotros la sinestralidad se nos escapó en un 168 por ciento altísimo altísimo similar a otras provincias no depende de los riesgos a cubrir pero sí a todos por lo que charlo a ver nosotros tenemos la suerte de formar parte de avira que la asociación de compañía seguro de vida y retiro formamos parte de la comisión directiva charlando con otros presidentes u otros gerentes de esas compañías efectivamente por ahí este les impactó pero que la mayoría del mercado asegurador si bien fue alguna fuerza mayor un imprevisto pero la mayor estuvieron las alturas como para poder este paliarlo nosotros acá en jujuy te puedo asegurar si bien es cierto nos impactó en manera directa estuvimos la altura y pagamos todos los siniestros seguimos pagando todos los siniestros eso también da un marco de que tenemos una buena gestión este y te vuelvo a repetir no tenemos ningún juicio y mira que fue un incremento considerable de las denuncias pero a pesar de eso la gente confía y así eso apuntamos hacer que la gente confía en la en su compañía de seguro y acercar la compañía hacia los eugenios es la finalidad número uno porque a la larga es de ella es de todos nosotros juan pablo hablás de acercar la compañía de seguros a la gente porque no me contás hay un proyecto en la legislatura que me gustaría que me cuentes de qué se trata ese exactamente ese proyecto estuvimos hace 15 días en la legislatura presentamos un proyecto de ley en un plenario de comisiones es una idea de separar la compañía y formar la compañía de seguro social del estado actualmente la compañía forma parte de las unidades sociales del isj que tiene la obra social y la compañía de seguro en función de eso uno de los principales motivos es darle mayor celeridad rapidez y agilidad a todos los trámites de la liquidación de los siniestros saliendo de la por ahí de de este entramado de la administración pública en contra el procedimiento de los expedientes nosotros con esto lograríamos 100% una mayor rapidez para la liquidación y el posterior pago y transferencia de los siniestros la otra que también es un ícono importante es ayornarnos a las normativas de la superintendencia y a su vez la superintendencia que está amoldándose a normativas internacionales respecto al mercado asegurador y tratar de que estar a la altura de lo que es el gobierno corporativo a las normas internacionales de contables y también una cuestión impositiva ya que compartimos el mismo quit entre la obra social y la compañía de seguro entonces todos estos ítems más allá de algunas otras cuestiones de reestructuración interna y de reingeniería interna dentro de la compañía es lo que nos llevó a proyectar y elaborar este proyecto de ley sumado y esto quiero dejarle total y absolutamente tranquilo a todos los jujeños a nuestros asegurados ninguno va a quedar sin cobertura esto es un proceso de transición sobre todo de readecuación interna a la normativa de la super pero lo que hace a la faz externa la faz de nuestros asegurados van a seguir siguen cubiertos sin ningún tipo de inconvenientes lo que sí vamos a invitar a todos los intendentes comisiones municipales intendentes y municipalidades a que se adhieran este seguro de vida obligatorio este seguro de sepelio obligatorio en función obviamente de la autonomía que poseen ellas pero el resto van a ser los seguros de vida obligatorio el seguro de sepelio para todo el estado como venimos funcionando en la actualidad en el cual están el poder ejecutivo legislativo judicial todos los entes centralizados descentralizados de la administración pública y las empresas con capital estatal participación estatal todo ese universo seguirán y siguen cubiertos por lo tanto no existe ninguna fractura no existe en ningún momento de este periodo de transición los asegurados o los jujeños todos van a quedarse en cobertura no cambia nada para el asegurado para el asegurado no cambia exactamente no cada en nada absolutamente nada es más a la larga van a estar que un justamente uno de los del espíritu de esto es darle mayor celeridad rapidez y salir del engranaje de los procedimientos internos en un expediente administrativo de los empleados públicos transformando eso se del estado vamos a tener una mayor evolución y rapidez y agilidad en esto de pagar la liquidación del siniestro que a la larga como siempre digo tratamos de buscar qué es lo mejor que le podemos dar para tratar de transformar la compañía y poder estar cerca de ellos juan pablo cuánto cuánto cuál es el valor de los seguros que ofrece la compañía de seguros juicios actualmente seguimos con los seguros de vida obligatorio para todo el estamento estatal en el cual se le descuentan un monto de 121 pesos con 53 centavos a cambio de una suma asegurada o sea la indemnización que se le pagará en caso de que sucede siniestro y que es el fallecimiento del titular de un monto de 130 mil estamos trabajando ahora para nuevamente readecuarlo a bueno a esta reajuste es un reajuste si no me gusta el término reajuste readecuarlo a esto de del impacto inflacionario que tenemos después tenemos el seguro de vida obligatorio también para el para los pasivos llámese jubilados pensiones retirados de la provincia ahí también estamos trabajando fuertemente estamos justamente la semana pasada estuve en buenos aires y creo que próximamente me estoy yendo nuevamente porque tengo una pequeña traba con el anses que son porque al poder a los sector pasivo quien le descuenta es el anses y estoy teniendo por ahí una pequeña traba por el cual no lo puedo readecuar el monto porque le estamos pagando 20 mil pesos ya quedó medio obsoleto el monto de la suma asegurada esa a ver si puedo destrabar para que el anses me permita actualizar el monto del descuento del código de descuento que tienen ellos eso me está frenando y por ahí me genera cierta diferenciación con el sector activo porque a los empleados públicos a nosotros nos descuentan a través de tesorería provincia pero al sector pasivo a través del anses y después o sea el anses sirve como enlace o el seguro es solamente el anses y no tiene intervención la compañía no tenemos lo que hacemos nosotros adecuamos el la suma asegurada y el premio o lo que sepa el precio que pagan pero a ellos les descuentan a través del anses y el anses es el que a nosotros nos deposita el dinero descontado el problema es este que no actualizan los códigos de descuento y estamos con este pequeño inconveniente como te digo la semana pasada en buenos aires próximamente estaré nuevamente viajando por ahí si puedo seguir contactando con autoridad de la anses y permita porque ya te digo seguiremos el problema es que seguiremos incrementando el seguro para el sector activo pero eso no implica que nosotros queremos dejar al lado el pasivo al contrario queremos trabajar con el pasivo y darle una mejor una mejor suma asegurada el tema que estamos con la cuestión operativa este que excede al marco de nosotros como gestión entonces estamos viendo si logramos una gestión nacional para que nos puedan destrabar el tema del anses está clarísimo en algún momento cuando hablamos de lo que era la compañía de seguros y el instituto de seguro si bien es cierto son totalmente independientes en gestiones en algún momento la compañía de seguro asiste financieramente al instituto de seguro actual como bien bien este lo estableces somos dos unidades sociales diferentes obra social y compañía esto también implica que tenemos gestiones y administración independiente nosotros como compañía de seguro tenemos nuestro propio estados contables que presentamos trimestralmente ante la super tenemos organismos de control más allá de la super misma tenemos uif lavado de activos financiamiento de terrorismo y la idea en algún momento si es asistir cuando existan utilidades dentro de la compañía esto volverlo a la obra social para que pueda dar más y mejores servicios a todos los afiliados es uno también de los de los idealización que tenemos es cuando existan utilidades poder reinvertirlas en la obra social parte de esa utilidad de la obra social para para darle una mejor cobertura a todos nuestros afiliados todavía no hubo todavía no hubo ya hubieron el año pasado ya estuvimos tuvimos algunas utilidades y se las reinvirtió en en la obra social es obviamente que está establecido a través del directorio del del isj es quien establece el porcentaje y en qué medida personal es independiente también instituto de seguro por un lado y el personal de la compañía de seguros por otro cuánto es el personal que tienen en la actualidad también muy apropiada pregunta que me da me da lugar a que te pueda llegar a aclarar algún tema que por ahí existe o se está manipulando en realidad en vez de manipular hay una desinformación o una ignorancia en el tema este del proyecto de ley en el cual existen por ahí algunas no tan certeras las visiones que están dando con respecto a esto quiero dejar aclarado que todos los empleados de la compañía seguro que son hoy del isj van a pasar a la compañía seguro ningún empleado actualmente va a quedar sin trabajo por esta transformación que seremos una sociedad del estado ningún empleado queda sin trabajo será absorbida y pasar a la compañía de seguro esto es muy apropiado porque también por ahí estuvieron diciendo de que iban a quedar sin que íbamos a despedir a todos los empleados o a gran parte y que iba a haber un estilo de 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 readecuación para de nada los mismos empleados que tenemos actualmente seguirán en la compañía de seguro salvo que alguno obviamente quiera decir que no quieren continuar pero pasan todo el presupuesto los empleados pasan todo a la sociedad del estado sin ningún problema y perdón actualmente somos más menos bien estamos trabajando entre 38 40 personas bien pero esto de la formación de la sociedad del estado para la compañía de seguros implica que el personal que prestaba servicio para ambas instituciones sea separada en sus funciones o sea por un lado de instituto de seguro por el lado compañía de seguros jujui actualmente tenemos totalmente diferenciado lo que son empleados por eso la obra social es la obra la obra social la compañía de seguro compañía de seguro como compañía de seguro tenemos una administración diferente tenemos estados contables diferentes tenemos personal diferente perfecto ergo si bien es cierto pertenecemos todo el isj instituto de seguro de jujui pero los nuestros empleados nuestros recursos nuestro capital humano es de la compañía ergo al pasar como transformar no no eso se del estado ningún empleado queda ningún recurso ni capital humano queda fuera siguen trabajando en la compañía sin ningún problema bien juan pablo el crecimiento la proyección de crecimiento de la compañía de seguro de jujui tanto en lo que es inmueble personal ya me contaste algo de servicios así que que si estamos estamos si el plan de negocio que tenemos establecido tanto a mediano y a largo plazo lo venimos cumpliendo gracias a dios en forma paulatina y sustentable y segura tenemos ahora estamos trabajando para habilitar nuevos ramos la idea los nuevos ramos son los nuevos seguros que vamos a brindar estamos trabajando en la superintendencia de seguro para que nos habiliten el seguro de caución para tener seguro de caución estamos paulatinamente viendo si podemos también crecer con algún inmueble y poder transformar nuestra compañía que actualmente estamos alquilando que está en la calle juana manuela gorriti 436 el día de mañana nuestra anel tener nuestro propio edificio como compañía de seguro tenemos proyectado sobre todo esto en marcarnos ahora en función del privado de la cuestión empresarial de las pymes acompañarlas porque gracias a dios tenemos buena aceptación y están viniendo ellos muchas pymes a preguntar por los seguros para que nosotros los cubramos eso también una gran satisfacción de parte nuestra porque están entendiendo que tenemos una compañía jujeña de capital jujeña y sobre todo de gestión jujeña y fortalecida desde el punto de vista recurso y capital humano desde el punto de vista normativo desde el punto de vista técnico y sobre todo el punto de vista financiero y que cubrimos y estamos a la altura de cualquier otra entonces eso también está enorgulleciéndonos el que están viniendo a querer cotizar y eso nos lleva a competir con las empresas privadas de otros de otras provincias y como siempre te dije al comienzo estoy orgulloso porque creo que podemos estar a la altura de cualquier otra empresa otra compañía aseguradora del país estamos nosotros y vamos por eso vamos a seguir este incrementando porque tenemos el recurso tenemos el capital humano tenemos de a poco vamos con el know-how vamos con el conocimiento y vamos creciendo vamos creciendo sostenido y en el tiempo y sobre todo con una muy buena predisposición y voluntad y adquiriendo la confianza de todo el ambiente asegurador nuestro que son nuestros jujeños están confiando en nosotros y eso lo vimos plasmado como te dije en la época de pandemia nosotros en vez de achicarnos abrimos nuestras instalaciones hicimos horario corrido de 7 y 30 a 20 horas para darle justamente en esto que por ahí nos tenían medio restringido que con el tema de salir bueno dijimos a ver nuestro asegurado nuestra finalidad es la gente vengan a nosotros le vamos a dar una apertura de prácticamente 10 horas para que vengan nos llevó también automatizar toda la cuestión de 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 las denuncias online la cuestión de sistema que ya la veníamos en un plan de negocio un poquito más adelante pero nos llevó a ya a implementarla eso también nos dio buen respaldo el tema de los medios de pagos también todos los medios de pagos toda la cuestión de transferencias botones de pago y todas las modalidades para que estén tranquilos para que puedan pagar y recibir en su caso los siniestros desde su casa así que hoy por hoy el cash el efectivo no lo manejamos o no se manejan este así que toda la cuestión del sistema vamos de a poco mejorando nuestro también sistema informático claro que sí la gente de juan pablo la gente que quiera pedir información donde los tiene que ver o a qué página tiene que consultar nosotros estamos en la calle juana manera gorriti 436 nuestra página es compañía de seguro de jujuy tanto el face como instagram este los esperamos de estamos haciendo también campañas muy fuerte en el interior de la provincia no estamos estamos esto que te decía al principio nuestra política básica llevar la compañía a la gente fundamental para nosotros no estar detrás de un escritorio y simplemente ser un simple ejecutivo dentro de un escritorio es salir estamos saliendo permanentemente estuvimos la semana pasada en san antonio hace tres semanas atrás durante 15 días estuvimos en la municipalidad de san salvador anteriormente estuvimos en libertador todo el año pasado tuvimos la quiaca en abra pampa sus que no estamos moviendo estamos saliendo eso de estar detrás un escritorio para mí no 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 una política sino acercar acercar a la gente y ver cuáles son las necesidades y brindar la información que ellos puedan pedir información y nosotros solicitársela designación de beneficiario toma de nuevos seguros que nos nos pregunten qué coberturas brindamos para nosotros en base a eso le ofrecemos nuestros servicios así que estamos una política permanentemente de salir de salir de salir y estamos teniendo es más hasta estamos excedidos de pedidos de diferentes intendentes o comisiones municipales para que vayamos a sus localidades para para esto para esta charla nosotros estamos con la puerta abierta estamos en la charla nos preguntan tomamos todos los requerimientos de ellos lo tratamos de traslucir en respuestas no nos quedamos en la letra fría tratamos de estar de estar en el campo así que está estamos orgullosos del crecimiento que vamos teniendo que bueno juan pablo gracias por volver gracias por seguir contándonos cómo crece la compañía gracias por contarnos también sobre el proyecto de ley de la legislatura que es bueno para que la gente lo tenga en cuenta ante cualquier duda que tenga mejor es tener de la misma fuente la información yo creo que lo que primero que nada muy amable ya me siento parte de la casa parte del programa parece muy bien este las veces que requiera estoy a disposición como siempre y esto del proyecto de ley por ahí como te dije hay una mala información una desinformación o ignorancia en la información siempre planteo vengan a las fuentes pregunten a la fuente nosotros le vamos a responder como charlo con vos charlo con cualquiera y le vamos a sacar las dudas que tengan gracias juan pablo muy amable a vos gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta jornada de lunes nos encontramos mañana después de las noticias con una historia diferente hasta ese momento de asilio y y y y y y y y y